La palabra de hoy es Desnudez Levítico 18 verso 7 Es ausencia en un grado u otro de ropa que cubra el cuerpo o ciertas partes de él Adán y Eva estaban ambos desnudos y no se avergonzaban antes del pecado porque una nube de gloria los cubría, pero al pecar conocieron que estaban desnudos y se cubrieron En Génesis 9.22 dice Y Can, padre de Canaán vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera Algunos interpretan que este texto como significara como que Can se había aprovechado de la embriadez de su padre para tener relaciones sexuales con él Otros se limitan a decir que se trató simplemente de que él vio las partes pudendas de su padre La desnudez no era permitida al acercarse al altar por lo cual se debía cubrir por gradas a él Éxodo subir por gradas a él Éxodo 28.42 donde dice Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez y serán desde los lomos hasta los músculos Descubrir la desnudez es una frase que se usa para señalar las relaciones sexuales íntimas así como lo dice Levítico 18.20 se establecen las prohibiciones de tener esas relaciones con ciertos parientes por ejemplo la desnudez de tu padre o la de tu madre no descubrirás Levítico 18.7 la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás tu madre es no descubrirás su desnudez etc. las cuales son consideradas incestuosas estas prohibiciones incluyen las húrgueres matrimoniales y extra matrimoniales desnudez es también símbolo de indefensión y desamparo mayormente por pobreza o por causa de injusticia la desnudez entonces se relaciona con una actitud de desvergüenza la cual siendo juzgada por Dios conduce a una vergüenza mayor que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra que Dios con una palabra la palabra ¡Gracias!